La semana pasada yo vine a este lugar y era una mugre con colectivos, con camiones, con máquinas del Estado dispersas que no sabíamos que existían, la verdad, que las encontramos acá y muy rápidamente después que tomamos la decisión de abordar el parque industrial de recuperar el parque industrial en su integridad para la producción, para la generación de empleo tal cual el norte que nos fijamos el 10 de diciembre, generar las condiciones para que el sector privado crezca y genere empleo, empleo mejor remunerado, ese es el desafío y hoy, felicito porque estamos generando, inaugurando un espacio que va a ser una futura incubadora de empresas el primer paso de un emprendedor, el primer paso de un emprendedor y ya estamos firmando, por lo que veo, un convenio en donde me dicen que ya lo vamos a ver al lado ya la primer fábrica instalada, que sería el segundo paso, de un paso comercial a un paso ya de elaboración de fabricación de muebles, ya va a estar ocupado una primera empresa que lo que firmaron recién con la asistencia técnica y el comodato, porque va a ser el formato que vamos a asignar el espacio para las incubadoras de empresas que se radiquen aquí y para los que vayan dando el segundo paso también en crecimiento con la nueva fábrica de muebles o sea que ya estamos dando paso firme todo esto es el apoyo del sector público en una infraestructura que se recuperó así que yo lo felicito porque estamos dando este gran paso hoy ¿qué ofrece el Estado? hoy poder recuperar previos, poder acondicionarlos y ponerlos al servicio de emprendedores o de nuevos emprendedores como va a ser la incubadora que estaba mal usada que no estaba usada para la producción y para el trabajo y para el empleo lo recuperamos como ayer recuperamos una fábrica este, Lanín en Villa Mercedes que es un predio de 11 hectáreas unas naves industriales donde se fabricaban hace unos años conservas y las hojalatas de para las de tomate Inca dejaron, se fueron pero todo un predio que tuvo un proceso de quiebra y todo un lío bárbaro el Estado lo recuperó y vamos a hacer también una incubadora de empresas y y alentar la erradicación de emprendedores que quiere dar un segundo paso también en ese predio que es enorme va a ser como un parque industrial ahí en esas 10 hectáreas en Villa Mercedes en Villa Mercedes en Villa Mercedes en Villa Mercedes